Pues estamos con Pastora, que es un placer, Pastora, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. ¿Qué significa para ti Eurovisión? Pues imagínate, la verdad es que lo tengo claro que para mí fue un antes y un después en mi carrera, ¿no? Y a medida que pasan los años todavía al verlo con distancia lo valoro más. Para mí fue increíble, increíble. Y estar aquí esa noche pues me remueve muchas cosas. Y nosotros estamos encantados, además te hemos visto que te has puesto este fin de semana duro con los temas para escucharlos y venir aquí con tu idea. Yo creo que soy muy aplicada y soy muy pesada, demasiado pesada. Ahora tengo un lío porque me gustan todas. Tú sabes que mientras más escuchas un tema más te gusta, pero bueno, veremos lo que pasa esta noche. Te gustan todas. Oye, yo recuerdo tu entrevista final cuando terminaste en Bakú, tu intervención. Bueno, cuando terminó el programa, estabas muy emocionada. ¿Cómo son esos momentos? ¿Cómo es actuar ante 200 millones de personas? Que le decimos pronto. Es increíble, la verdad es que yo creo que eso es muy difícil que te vuelva a ocurrir en tu vida artística, ¿no? Por muy alto que llegues, porque estamos hablando de audiencias millonarias y de muchísima gente. De que además yo creo que el representarte no solo a ti con tu música, sino el representar a un país, tiene una carga emotiva muchísimo más fuerte. Y la verdad es que es muy, muy, muy especial. Es un momento inolvidable para siempre. ¿Qué recuerdo guardas tú de esos 10 días? Porque no solo a Europa, eso no solo son días, son días, los artistas pasáis ahí 10 días intensos. Pues la verdad es que una convivencia súper bonita. Primero con todo el equipo de Televisión Española, ¿no? Que hicimos piña. Después con los compañeros se aprende muchísimo, ¿no? Se enriquece muchísimo musicalmente. Y después, pues, del escenario yo guardo... Yo es lo que tenía siempre en mi cabeza, ¿no? Esos tres minutos no me los puede quitar nadie en mi vida. Son míos y los tengo que disfrutar. Y yo decía, tengo que mirar a la grada, tengo que mirar a los fans que estaban en primera fila. Y me dio tiempo de todo eso. De mirar a las TED y cuando venía y cantarle a la gente de España. O sea, me dio tiempo de recrearme, ¿no? Entonces esos tres minutos para mí fueron lo mejor, ¿no? De toda esa experiencia. Y nosotros los disfrutamos contigo. Última pregunta. Consejos para nuestros chicos que hoy se enfrentan a esa decisión de saber quién es el lugar. Sobre todo es que a partir de mañana empieza un camino que es muy bonito, pero también es duro, ¿no? Hay que trabajar muchísimo. Yo creo que después todo eso se plasma en el escenario y hay que trabajar. Hay que trabajar esa canción y hay que tener ilusión por estar ahí, ¿no? Por todo ese camino. No solo por llegar al final, sino por todos los cuatro meses que tienen por delante para vivir esto como una experiencia única. Disfrutarlo. Ilusión. Con eso me quedo. Pues a disfrutar tú también de esta noche y muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao.